¡Vamos, Keiko, vamos! ¡Vamos, Keiko! ¡Vamos, Keiko, vamos! ¡Venga,nie! ¡Así es! ¡Vamos, venga! ¡Vamos, Keiko! ¡Vamos, Keiko! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Se está yendo ahí! ¡Suscríbete! ¡Toma mi...! ¡A ver si es la distancia o el giro del agua! ¡Está ahí! ¡Sí! Fíjate... ¡El agua le ha... ¡El agua le ha... ¡Le ha abierto! ¡Le ha abierto! ¡Ahí ahora hay más! ¡Un poquito más! ¡Ya! ¡El historio! ¡La diferencia de los historios! ¡El historio también, eh! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!